España informó el sábado de una tendencia a la baja en las muertes por segundo día consecutivo. Más de 11.000 personas han muerto a causa del coronavirus en el país, el segundo más alto del mundo por detrás de Italia. El estado de emergencia se extenderá otras dos semanas. Por su parte, Francia ha visto un aumento significativo de las infecciones después de que se incluyeron datos de residencia de ancianos. El país galo cuenta con más de 82.000 casos. Mientras tanto, Reino Unido ha reportado 708 nuevas muertes, con lo que lleva cuatro días batiendo sus récords de aumento y tiene ya más de 4.300 fallecidos. El país ha registrado casi 42.000 infecciones en total.